otra cosa la cual debes tener en cuenta cuando vas a comprar una planta de interior es también donde la vas a poner no podemos colocar la misma planta en diferentes partes y estarla cambiando porque si va a estresarse demasiado ya que en la zona donde la pongamos será adecuado que ahí siempre se quede de hecho desde que llegas del vivero que la compraste te recomiendo ponerla en el lugar en donde ya la vas a poner quizás posteriormente la vayas a trasplantar le voy a poner una maceta bonita y demás pero ponla en un lugar en donde ahí va a permanecer siempre para que la planta se empiece a aclimatar se acostumbre a la zona a las corrientes de aire también que vas a tener entonces escógele un lugar adecuado con buena iluminación que no haya muchas corrientes de aire y que también no sea muy húmedo hay zonas a veces de la casa que suelen permanecer demasiado húmedas pero esto es propenso también a el moho y entonces la planta podría llegar a tener algún tipo de hongo también es importante cuidar sí que tengan una humedad ambiental pero si el entorno en el cual nosotros la ponemos vemos que de por sí es demasiado demasiado húmeda no le va a gustar siempre del todo eso no quizás un poco contradictorio pero a las plantas les gusta más la compañía de otras plantas eso va a hacer que la humedad en el ambiente permanezca al grado que a ellas les gusta la iluminación también es muy importante para tus plantas de interior sobre todo si la planta que estás adquiriendo tiene bastantes colores hay algunas plantas como las calateas las alocacias que tienen colores muy bonitos pero para tener esos colores necesitan también una buena iluminación además las hojas suelen crecer más grandes y más verdes si tenemos buena iluminación entonces eso también es importante puedes tenerla cerca de una ventana donde pegue el sol pero a través de una cortina entonces si que esa ventana tenga una cortina dará suficiente iluminación para que la planta pueda estar contenta